Ponte bien, te cantamos Señor, si lo crees cántalo con todo tu corazón Preciosa sangre se derramó Preciosa sangre fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús Cantamos juntos Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre que el derramó Preciosa sangre que me purificó Preciosa sangre de Jesús Preciosa sangre que me transformó Preciosa sangre que sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús 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 Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Preciosa sangre que me transformó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Y el poder en la sangre La sangre de Jesús Y el tuyo morando Cantamos juntos Hay poder en la sangre Tiene el amor Hay poder Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Tiene el amor Tiene el amor Tiene el amor Es la sangre Es la sangre incorruptible Sangre que no sana Sangre que rompe Maldiciones La sangre del nuevo pacto La sangre del Cordero La sangre de Jesús Creemos en el poder Del sacrificio perfecto de Jesús Él fue clavado en la cruz Para clavar en ella El acta de decretos Que no será contraria Y hoy somos libres Y hoy somos libres De toda maldición Por el poder de la sangre Hay poder en la sangre Vamos a clavar Reflexión por amor Hay poder en la sangre Querer amor Por la sangre derramada en la cruz Fue limpiada Toda la contaminación Y esta noche declaramos Padre Que por el poder de la sangre Derramada en la cruz El sacrificio perfecto De Jesucristo en la cruz Julio es sano Por el poder de la sangre De Jesús de Nazaret Por el sacrificio perfecto Pero no solamente Julio Está siendo sanado esta noche También tu cuerpo Está siendo sanado Porque esta provisión Es para todo el cuerpo de Cristo Así es que si tú veniste aquí Con una dolencia también Esta noche es una noche De libertad De sanidad De gozo Porque es cierto Es cierto Hay poder en la sangre Que es tuyo por amor Sanidad, sanidad, sanidad Dice la palabra la vida de la carne está en la sangre Si es que pon tu mano en cualquier parte del cuerpo que tenías alguna dolencia Pon tu mano en tu cabeza si es que tenías algún problema ahí o en el cuello o en la espalda El poder para sanar, el poder de Jesucristo está aquí para romper toda maldición Toda palabra de temor que fue hablada sobre ti en este momento es echado fuera Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor Hace rato estábamos hablando con Julito que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor Y donde el temor es echado fuera no puede haber enfermedad, no puede haber opresión No puede haber depresión porque el perfecto amor de Dios te llena Vamos de levantar tus manos y di yo recibo el perfecto amor de Dios Porque hay poder en la sangre una vez más Sí, 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 sí Extendemos nuestras manos una vez más Sobre la vida de Julio Sobre la vida de Eugenia Y hoy declaramos Que el mismo Espíritu que levantó a Cristo De los muertos mora en ti Julio Y vivifica tu cuerpo mortal Por el mismo Espíritu Por el mismo Espíritu Recibe vida Sopla Espíritu Santo sobre Julio En esta noche sopla con tu gracia Sopla con tu bien Sopla con tu fuerza Porque la voz del Señor Seguirá siendo escuchada en las naciones Porque la voz del Señor Seguirá siendo proclamada Por todas las naciones A través de la boca De tu siervo Julio En el nombre de Jesús Oh, oh 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 Si lo crees, dame un fuerte aplauso a Jesús Porque hay salud, hay salud, hay libertad, hay gozo en la sangre